Continuando con las actividades del Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, la gerente de programación de la fiscalización en el Infonavit habló sobre las declaraciones informativas a través de SISU y el dictamen Infonavit. Entonces proponemos como parte de este artículo 29 bis este sistema de información de su contratación y que es única y exclusivamente para aquellos patrones que tienen obligación o tienen actividades de prestación de servicios y de obras especializadas, exclusivamente. A lo mejor sabemos que como era una reforma nueva tuvimos algunas complicaciones entre si me registro o no me registro es que mi contador me dijo, total, los patrones y las empresas o los usuarios siempre le echan la culpa al contador. Esos llegan con nosotros y dicen, el contador me dijo que así lo tenía que hacer y así lo tengo que hacer. Bueno, entonces surge esto y les decimos, bueno, en principio tienes que tener un registro REPSE. Bueno, y en segundo lugar, bueno, me vas a registrar todo esto. El objetivo que tenemos realmente pues es facilitar este cumplimiento del artículo 29 bis y que los sujetos obligados entonces sí envíen la información al instituto tal como se los estamos señalando y solamente aquellos que tuvieron trabajadores que estuvieron vinculados a contratos de servicios especializados o obras especializados. ¿Por qué lo comento de esta forma? Dentro del sistema de formación de subcontratación, la realidad es que ha habido, por eso lo comento de esta forma, ha habido muchas inconsistencias que nos dimos cuenta como instituto que a lo mejor nos hace falta acercarnos un poco más a las empresas, tener más seguimiento y más orientación. En este sentido, indicó que los prestadores de servicios registrados en REPSE deben presentar información obligatoria en SISUB, incluyendo detalles de contratos y trabajadores. Respecto al dictamen, se enfocó en las mejoras de la fiscalización y revisión institucional, así como en requisitos y procedimientos para el dictamen fiscal y la obtención de la autorización correspondiente. Dentro de la gerencia síndrome de fiscalización se llevan varios procesos. Comentábamos hace un momento que era el del sistema de información de subcontratación. Aparte, llevamos todo el proceso de fiscalización del dictamen fiscal, todo el proceso de fiscalización de los patrones en el tema del correcto cumplimiento de las aportaciones y aparte el tema del cobro de los patrones por denuncias de los trabajadores por incumplimientos. Entonces, esos cuatro procesos los lleva la gerencia senior. El que ahorita vamos a platicar un poquito es el tema del dictamen, aparte del tema del SISUB. Nosotros llevamos estos dos procesos. Primero, nuestro artículo 29 maneja varios procesos que debemos de llevar y uno precisamente es el que tienen que presentar el informe sobre la situación fiscal y los anexos, es decir, el dictamen fiscal. Ese es obligatorio y lo remarco obligatorio porque así está en la ley. Como opcional, hay un segundo parrafito que dice esta fracción 7, te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo se puede optar por dictaminarte ante el infonaviso? Y entonces, ya una vez que establece esa opción, se genera dentro del reglamento ya las líneas de acción para que puedan llevar a cabo la inscripción, otorgar el registro, cómo presentar o actualizar el expediente de estos dictaminadores, a los cuales ya se les otorgó el aval para que coadyuven al instituto, porque obviamente los brazos del instituto, la realidad es que son muy pocos. Por otro lado, el gerente de facturación fiscal en el infonavit habló sobre el comprobante fiscal digital por internet, donde destacó la importancia de alinear la regulación fiscal en los comprobantes relacionando el cumplimiento de obligaciones patronales y los pagos al infonavit. En la parte específica ya de generar el comprobante fiscal en su versión 4.0, pues tenemos dos vertientes. La parte de que yo, patrón, hice mi pago a través del software que bien conocen, que es el aplicativo SUA. A través de este aplicativo hice mi pago, y por lo cual, pues debo de y necesito generar mi comprobante fiscal en relación con ese pago. Y todo esto lo hacemos en tres pasos muy sencillos. El primer paso tiene que ver con la parte, pues de poder registrar los datos fiscales. Esta regulación que nos llevó el SAT en esta versión 4.0, llevó al instituto a que tuviéramos que tener muy bien sincronizada la información del patrón en relación con la información que tiene el SAT en sus bases de datos. Y el punto de control o el punto medular es la constancia de situación fiscal. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un proceso de registrar mis datos fiscales ante el infonavit para efectos de poder estar dado de alta, por así decirlo, y de tener mi información que me permita generar mi comprobante fiscal. Este paso uno se hace por única vez, simplemente registramos datos, y si el día de mañana, por algún cambio que tenga en mi información, tengo que actualizar, pues se hará la actualización. Pero si no pasa esa actualización, simplemente con una sola vez que se haga, quedan los datos registrados en nuestra base de datos para efectos de estar generando los comprobantes fiscales digitales a partir de ese registro. Gracias.